Bienvenidos a Primera Fila en Español. Yo soy Thomas y hoy te presento esta triste noticia. Fallece el sacerdote Guillermo Soto, hijo adoptivo de Mérida e impulsor del Mochuelo o el Centro de Transeúntes Asociación de Sentido Social. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha expresado sus condolencias en nombre de toda la ciudad por el fallecimiento de Guillermo Soto Burgos, sacerdote e hijo adoptivo de Mérida, además de impulsor de numerosas iniciativas sociales, caritativas y culturales en la ciudad. Su espíritu solidario y su interés sincero por ayudar a todos son las virtudes que le honran como sacerdote y persona, señala el ayuntamiento en un comunicado. Guillermo Soto Burgos nació el 27 de mayo de 1932 en Monesterio. Ingresó en el Seminario de Sanatón de Badajoz en 1945. Fue ordenado sacerdote en junio de 1957 de manos del Obispo de Badajoz, José María Alcaraz y Alenda. En agosto de 1965 llegó a Mérida como párroco de Cristo Rey y fue el encargado de levantar el nuevo templo, inaugurado en 1978. Fue alma mater de iniciativas como la Escuela Familiar Agraria de Guadaljusén, el Belén del Calvario, la Popular Campaña del Mochuelo o el Centro de Transeúntes Padre Cristóbal, así como Arcipreste de la ciudad durante 10 años y canónigo de la Concatedral de Santa María. El 28 de abril de 2007 fue nombrado hijo adoptivo de Mérida por el Pleno de la Corporación Municipal. Paz en su tumba.